Hablando de caballericero, estamos aquí porque nosotros convocamos una reunión a todos los caballericeros por los problemas que se han venido presentando con las vacaciones. Por lo menos, las vacaciones, hay un total de 84 trabajadores que están de vacaciones que todavía no han percibido ningún Bolívar. Y esa es una de las incomodidades que tenemos nosotros. También está el caso de los porcentajes, que los porcentajes están demasiado atrasados. Durán tres semanas para cancelarlos. O un mes. O sea, nosotros queremos que Azoporrin o la Junta Liquidadora del Hipódromo se haga responsable y se ponga al día con estos porcentajes también de carrera. Las vacaciones, que es una de las partes más importantes, porque a nadie le gusta salir de vacaciones sin el Bolívar. Los adelantos de prestaciones, que cada quien ha metido un adelanto de prestaciones y no se le ha cancelado ninguno. Eso es verdad. O sea, esos son ya derechos adquiridos de uno. O sea, nosotros queremos... Aquí está el doctor Hugo Arrán, que se va a comprometer con estos pagos. Vamos a escucharlos. ¿Qué es una propuesta que él trae ahorita? No, pues te pido de hablar todo lo que yo sé y yo voy a tirar la hora. ¿Qué más haces? ¿O sea otra cosa que es? Bueno... ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? No digas, tú. Como le dice el compañero William González, nosotros hemos venido haciendo una lucha sindical de hace muchos años. Ustedes lo saben que es así, ¿verdad? Y hemos contado totalmente con el apoyo de todos ustedes, los trabajadores, que ahorita están aquí y nos respaldan. Unos no han terminado, otros están llegando. Yo sé que el 100% de esta masa nos respalda a nosotros. Ante cualquier inconveniente que esté ocurriendo aquí en el sector de caballerizas, o con nosotros los trabajadores. ¿Verdad, señores? Nosotros no vamos a permitir por ningún momento, ni en ningún momento, ni nunca, mientras que estemos aquí, en esta dirigencia sindical, que el patrón, tanto a la asociación de propietarios de la Rinconazo, ProRin, ni el Instituto Nacional de Informo, ni su junta liquidadora, venga a jugar con nuestro beneficio, que nosotros nos hemos ganado con tanto esfuerzo aquí. Porque aquí, a través de los años que hemos tenido nosotros, trabajando y reventándonos los pies en estas arenas, con estos caballos, que los cuidamos como que si fueran unos tíos nuestros. Hasta mejor que nuestros hijos, porque ustedes saben que es así. Se los dejamos bien limpios. La materia prima de los propietarios. Se los cuidamos, bueno, como que si fueran unas porcelanas, porque ustedes saben que es así. ¿Qué pasa? Queremos ganar una carrera, la ganamos, y queremos cobrar al tiro, como se dice. ¡Hola, gente! Esa es la emoción, esa es la emoción del paro, muchachos. La apertura va y se toma la cuestión del contrato colateral, ¿no? Esa es la emoción del paro. Es un personaje que pusimos por ahí para que haga humildad. Va llamando a la gente para acá. ¿Qué pasa, muchachos? Que ya nos cansamos de esto. De que estén jugando por nuestro sustento, por nuestra comida, que es el pago de nosotros. Y nuestro sí también. Ahora, las prestaciones sociales, como dice el compañero William también. Bien, ¿qué pasa? Le hemos solicitado a la asociación de propietarios, ahí está el doctor presente, que es así. Que se nos aperture a una institución bancaria, para no tener este tipo de inconvenientes, como lo hemos tenido teniendo con ASOFRORRIN. De que cuando lo solicitamos, el 75% de nuestras prestaciones, tenemos el retraso también de dos, tres semanas, y no logramos concretar el préstamo, el préstamo adquirido para tener nuestro dinero también. Supuestamente, bueno, el doctor nos dice que el Instituto Nacional de Hipódromo, le tiene que entregar un dinero para él hacer su... Y una vez que, en esta semana, o si es en esta semana, la próxima semana, cuando se nos haga entrega del dinero por concepto del fideicomiso, ASOFRORRIN le va a hacer entrega al sindicato de caballerizos todo el monto, las prestaciones sociales, para que constituyan un fideicomiso, y sean los trabajadores que se dirijan a la entidad a solicitar el adelanto a prestaciones, y no sean nosotros, para evitar esta incomodidad. Esta falta de pago de esos logros, y esos derechos adquiridos que tienen los trabajadores, ha ocurrido por el retraso de pago del Instituto Nacional del Moro. A fin de año llegamos a un acuerdo, y simplemente estamos esperando que nos entreguen esos fondos, y una vez recogidos los fondos, se los entregamos al sindicato, se constituye el fideicomiso, y este problema se termina, porque ustedes le van a solicitar a la entidad donde se va a instituir el fideicomiso. Esa es una oferta que les hago ahora, y pueden pasar dos, tres semanas hasta que recibamos los fondos del Instituto, en que se constituyan el fideicomiso. Ahí no vamos a tener más problemas de esa naturaleza. Y en cuanto a las vacaciones, quiero que sepan, las más trabajadoras, que por efectos que no se ha aprobado el presupuesto del Instituto Nacional de Hipódromo, en la oficina central del presupuesto, no ha recibido la asociación de propietarios ninguna cantidad de bolívares, por ningún consejo. Nosotros, a su problema, de recursos propios y de reservas que tenía, ha pagado durante este año, la sexta pica, la semana de trabajo, y hoy, hoy, Hugo Albarrán acá, me comprometo a gestionar, yo tengo una reunión con los miembros de la Junta de Inquidad el día lunes, a gestionar en las próximas dos semanas, para hacerle efectivo el pago de cada una de las prestaciones. No ha habido ni ganas de burlarse de Azoprorín, no ha habido ganas de incumplir con el contrato colectivo, porque son normas del contrato colectivo, las cuales estamos cumpliendo a cabalidad, sino que únicamente los hechos, los hechos y la realidad, yo lo verifiqué en la OCEPRE, y en esa situación está el Iporro. No solo en Caracas, el hipódromo no está pagando en Maracaibo, el hipódromo no está pagando en Valencia, y el hipódromo únicamente está pagando la nómina, tal como estamos haciendo nosotros, por esas circunstancias. Esperamos que en esta semana se apruebe el presupuesto, y ahí todo fluida normalmente. Entonces yo vengo acá, a hacerle esa oferta, a pedir al sindicato, que una vez más me dan un voto de confianza, ustedes me conocen, ustedes saben que yo no hablo en huevonadas, que lo que diga lo cumplo, y entonces les estoy solicitando un margen de dos semanas para que pongamos todas estas actividades al día. Doctor, una pregunta. Usted está hablando de los adelantos de prestaciones, pero la cuestión de nosotros es esta persona que tenemos que ir a la vacación. Yo estoy hablando de todos los puntos, pero usted está diciendo que en dos semanas cancela, o sea, se pone el día con los adelantos de prestaciones. Pero ya estaba...